En este video hablaré sobre un caso real. Todos los hechos de los que hablaré a continuación pueden buscarlos en internet. Hablaré sobre el experimento prohibido y el caso de Jenny, en el cual mostraré la verdadera magnitud de la maldad humana. Jenny, cuyo nombre de pila raramente usado es Susan M. Willie. Es el nombre que las autoridades del estado de California le dieron a una adolescente de tan solo 13 años, descubierta en el suburbio angelino de Arcadia de manera fortuita el 4 de noviembre de 1970, en un estado semisalvaje. Una criatura incapaz de hablar después de haber pasado su vida entera encerrada en una habitación a oscuras y en condiciones infrahumanas. Fue maltratada y literalmente abandonada en un cuarto de su casa por parte de sus padres. Sus progenitores, al creerla deficiente mentalmente, se deshicieron de ella de la forma más terrible que existe, aislándola totalmente del mundo exterior. En su confinamiento, aprendió a base de palizas que no debía hacer ruido, ni chillar, ni jugar, debiendo guardar silencio total. Cuando la policía descubrió el caso, la niña solo arañaba, olía y escupía. La niña andaba de una forma muy particular, con las rodillas flexionadas hacia adelante y los hombros caídos. Parecía que nunca la hubieran enseñado a andar correctamente y hubiera tenido que aprender sola. Cuando los psicólogos evaluaron a la niña, presentaba los siguientes síntomas. Subdesarrollo en todas las áreas, ausencia de lenguaje, malnutrición y evidentes síntomas de maltrato y abandono. Descubrieron que se comportaba como una criatura salvaje. No sabía hablar y apenas podía razonar como una persona. La niña tenía un vocabulario de 20 palabras, en su mayoría órdenes como para, no o ya no más. Estaban ante un claro ejemplo de lo que en psicología se denomina niños ferales o salvajes. Es decir, niños aislados, confinados o criados por animales que suelen tener un desarrollo cerebral diferente al de las demás personas. Su historia es terriblemente dramática. Jenny vivía con sus padres, Irene y Clark Willie, y su único hermano, John. Irene sufría de ceguera progresiva, debido a las cataratas y a su desprendimiento de retina. Clark, por su parte, quien era 20 años mayor que Irene, sufría un cuadro depresivo agravado que se desencadenó, a causa de un accidente de tráfico en el que murió su madre, y era un hombre que le propinaba frecuentes palizas a su esposa. Jenny nació con un peso normal respecto a la media, pero debido a la dislocación congénita de cadera que sufría, la obligaba a llevar una tablilla en esa parte del cuerpo. Clark, comenzó a hablar un poco más tarde, a los 20 meses. Un médico familiar sugirió que la niña presentaba problemas de aprendizaje, y que posiblemente también un retraso mental. Clark tomó esta situación al extremo, llegando a creer que las autoridades le quitarían a su hija, o que sería llevada a una institución especializada, y que era su deber proporcionarle un tratamiento doméstico, y protegerla de los supuestos peligros del mundo exterior. A partir de ese momento, Jenny comenzó a experimentar los efectos del aislamiento. Hasta los 13 años de edad, Jenny no tuvo contacto con el mundo, ni con persona alguna, salvo su padre, según la reconstrucción de los hechos. Se especula que pasaba los días encerrada en una habitación, atraviada únicamente con un pañal, y atada a una silla orinal, con una especie de aparato doméstico, para atar gente. Cuando era de noche, su padre la colocaba en una especie de bolsa para dormir, la ataba, y la dejaba dentro de una jaula, parecida a la de los pollos, hecha de alambre y madera. A veces, se le olvidaba desatarla, y la niña pasaba la noche en la silla, sin abrigo, de acuerdo con el testimonio de su madre. Tenía prohibido emitir sonidos, o hacer ruido. Si llegaba a hacerlo, su padre la golpeaba, o le ladraba, como si fuera un perro feroz, para asustarla. Ni siquiera le enseñó a comer, o a ir al baño por sí sola. Su alimentación, hasta los 13 años, consistió en comida de bebé, cereales y huevos cocidos, todos los cuales le eran proporcionados de mano, sin entrenamiento, o cualquier tipo de indicación. Su habitación, era un cuarto sellado, sin ningún adorno en las paredes. No tenía acceso a la radio, a la televisión, ni material didáctico. Lo único de lo que disponía, cuando no estaba atada, era de algunos envases de queso cottage. Un par de impermeables de plástico, estambre, y revistas viejas de guías de televisión. Si acaso llegaba a oír palabras, estas eran primitivas y agresivas. A la edad de 13 años, la niña solo entendía 20 palabras, la mayor parte de las cuales eran cortas y negativas. Como, para ya, ya no más, o no. Los demás habitantes de la casa no vivían de manera muy diferente, pues debían permanecer cautivos, aunque a ellos les permitían salir de vez en cuando. Cuando se les permitía salir, el padre se sentaba con una pistola cargada a observarlos. También les estaba terminantemente prohibido dirigir palabra alguna a Jenny. La casa estaba completamente a oscuras, todas las ventanas estaban tapadas y no había juguetes o indumentaria que hiciera pensar que había un niño en la casa. En la habitación de Jenny, a pesar de estar sellada y con las ventanas tapadas, había un pequeño hueco en la parte superior del cristal de estas. Con lo que Jenny, posiblemente, haya escuchado la música de piano que un vecino solía poner y los aviones que pasaban por el lugar. Su vista del mundo se reducía a 5 centímetros del cielo y parte de la casa de dicho vecino. En algún punto, a mediados de 1970, cansada de los abusos y las palizas, Irene logró escapar llevándose a sus hijos y huyendo con su madre, debido a que la situación económica era precaria, por no decir lo menos. No disponía de dinero para operarse y recuperar la vista. Por tal motivo, el 4 de noviembre de 1970, acudió a una oficina de beneficencia en Temple City. La trabajadora social que la atendió notó de inmediato que la niña que iba con ella usaba pañales, miraba puntos indefinidos en el espacio y sostenía sus manos como si estuviera apoyada en una barandilla imaginaria. Mientras hacía ruidos infantiles, pensó que era autista y que no tendría más de 7 años de edad. Al descubrir que en realidad tenía 13, llamó a su supervisor, quien dio aviso a la policía. Inmediatamente la niña fue puesta en custodia y los padres acusados de negligencia y maltrato infantil. Quedó claro, sin embargo, que Irene tendría más posibilidades de defensa, considerando además el hecho de que era una víctima de violencia doméstica. Con esto en mente, poco antes de comenzar el juicio, Clark se suicidó, dejando una nota que decía, El mundo nunca lo entendería. Si te gustó el video, compártelo y activa la campana para no perderte mi contenido. Hasta entonces, nos volveremos a ver en el próximo video de Señal Desconocida